Bueno, el objetivo de esta investigación fue básicamente describir las experiencias que se están dando con la implementación de un portafolio de evidencia virtual en una plataforma libre como es el WICS en nuestra División Académica de Ciencias Económicas Administrativas en DACEA y analizamos también la opinión de los estudiantes una vez que fue implementado el portafolio y cómo lo estaban ellos utilizando o qué tanto les servía a ellos como instrumento de aprendizaje y también cómo lo percibían desde el punto de vista de su evaluación. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, la introducción, decimos que es un portafolio de evidencia, ¿no? Pues un portafolio de evidencia se considera un espacio físico, digital o virtual que se usa para recopilar trabajos, escritos, fotografías y cualquier otro tipo de elemento que nos sirve como un registro de todas aquellas actividades que nosotros estamos llevando a cabo en el día a día con nuestros estudiantes de manera presencial o virtual. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, en el 2013 Hernández Burgos menciona que el portafolio de evidencia virtual se registra ante tendencias. La primera es la construcción del pensamiento y el aprendizaje según una propuesta sociocultural. Otro es el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y por último el aprendizaje por competencias, que es el modelo que estamos manejando actualmente. Siguiente lámina. Y bueno, ¿cómo recabamos toda la información? Bueno, utilizamos una investigación de tipo cuantitativa con un enfoque transversal y un diseño experimental. Se aplicaron una encuesta con una escala Likert de cuatro puntos. El contexto fue aquí en lo que es la DACEA, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestra población fueron todos aquellos estudiantes de las carreras de administración, contadoría pública, economía y mercadotecnia. Se encuestaron a 98 estudiantes a los cuales ya se les había implementado el uso del portafolio de evidencias y de los cuales el 56% son mujeres y el 44% fueron hombres. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, utilizamos un instrumento adaptado de Canalejas Pérez del 2010, donde manejamos los tres momentos que anteriormente mencioné. El primero, el uso del portafolio como experiencia de la utilización del portafolio de evidencias, donde destacamos la edad, el género, las experiencias, los aspectos socioeconómicos con nueve ítems. La segunda fueron las experiencias realizadas con el portafolio, tiempo para realizarlas, la materia, el área de aprendizaje, las experiencias y desde el punto de vista de la evaluación con seis ítems. Y por último, las ventajas y los inconvenientes que tenían los estudiantes al utilizar el portafolio de evidencias con cuatro ítems. Siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro de los principales resultados que tenemos, siguiente lámina, por favor. Estos son nuestros resultados. Los principales resultados, si ustedes se dan cuenta en el gráfico que estoy mostrando, la gran mayoría está por arriba de la media. Pero lo que nos están diciendo los chicos es que para ellos el uso del portafolio de evidencia virtual ha traído consigo un, se elevó su creatividad de ellos. Esa es la primera, se elevó la creatividad. La otra, que ellos se volvieron más autónomos para poder realizar sus estudios. Otro, que han integrado y han trabajado mejor en equipos. Otro, que también se han motivado para el estudio en su vida cotidiana. También otros factores que se les han incrementado a los chicos con el uso del portafolio de evidencia virtual es su capacidad de reflexión, la capacidad del pensamiento crítico. Sin embargo, ellos comienzan que todavía no entienden o no captan lo que es la integración en el uso de las teorías y su aplicación en el mundo de los negocios. Con ellos nos dan 2.91 de calificación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el portafolio de evidencia como instrumento de evaluación, que son los otros 6 ítems. Bueno, aquí también los chicos nos están comentando que el portafolio de evidencia les ha permitido tener una evaluación más completa, más detallada y sobre todo va midiendo su avance conforme van entregando todas y cada una de sus actividades. También ha permitido con 3.2 permitido medir cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para el uso, la comprensión de la tecnología o del instrumento del portafolio de evidencia como forma de evaluar. También nos dicen que les ha permitido a ellos tener también por ahí, a lo que sí nos comentaban también, que tienen una calificación más acertada, van midiendo su desarrollo, pero también ellos lo que piensan es que la evaluación es de manera más subjetiva. Ellos consideran que la evaluación no se cumple al 100%, pero que están familiarizados con el instrumento, pero también nos dice que en lo que es el aprendizaje, dice que ellos consideran que su aprendizaje está un poco distorsionado porque todavía les cuesta mucho trabajo entender ciertas actividades y no han entendido todavía el modelo híbrido o el modelo virtual. Siguiente lámina, por favor. Y por último, ¿cuáles son los inconvenientes que han tenido? Bueno, ellos lo que hacen mención es que requieren más tiempo para preparar al estudiante o requieren también ciertos conocimientos previos, ya sea con el uso y familiarización con lo que es el uso de la plataforma y de herramientas para realizar todas y cada una de sus actividades. También dicen que la implementación del portafolio de evidencia implica mucho tiempo y esfuerzo para ellos y también nos comentan que consideran una acumulación excesiva de materias, dado que todavía no hemos comprendido que hay que dejar ciertas tareas que abonen al aprendizaje de los chicos por competencia, pero bueno, ese ya tema de otro índole. Y bueno, ellos sí castigan mucho que consideran o creen que hay mucha inseguridad en cuanto a sus calificaciones, ya que se sienten muy ansiosos y consideran, basado en la subjetividad que ellos consideran, consideran que muchas veces van bien y las calificaciones muchas veces, por el mal entendimiento muchas veces de las consignas, no realizan su actividad conforme a lo que deben de hacerla, por lo cual no salen con una nota muy alta. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, conclusiones. Bueno, pues decimos que el portafolio de evidencia virtual es una herramienta que ha tenido un incremento en el uso de todas las instituciones con esta pandemia, obviamente, en todos los niveles educativos. Es por ello que nuestra división y nuestra universidad se están empleando cada día más por todos y cada uno de nuestros compañeros. Hasta el momento no se tiene una estructura formal institucional, obviamente, sin embargo, ya existen compañeros que están trabajando o haciendo su investigación para poder presentar una estructura formal para que nos acatemos todos y cada uno de ellos a ese tipo de modelo. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, de acuerdo a diversos estudios, la implementación del portafolio de evidencia virtual como instrumento de aprendizaje, básicamente, este va a potenciar el pensamiento crítico, desarrolla la creatividad, la autonomía y es una experiencia para el aprendizaje significativo y profundo que permite la integración de la teoría con la práctica, pero en nuestro caso, los jóvenes todavía no entienden cómo integrar la teoría a la práxis. Ok. Finalmente, dice que el portafolio de evidencia, aunque se considera como un instrumento de evaluación muy completa, en pocas ocasiones se utiliza de forma exclusiva, teniendo como complementos evaluaciones o pruebas que apoyan a la integración de la calificación final. También permite al estudiante y docente determinar las fortalezas y debilidades en ambas partes. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, el portafolio de evidencia virtual presenta también algunos inconvenientes, destacando que se requieren conocimientos previos, como anteriormente se dijo, un mayor compromiso y esfuerzo con el tiempo y, por último, que consideran que existe una carga excesiva de las actividades y, por último, que se sienten un poco temerosos con su calificación final. Bueno, siguiente lámina, por favor. Bueno, por su atención a todos y cada uno de mis compañeros y al comité organizador, muchas gracias. De mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro William. A usted, maestra, muy amable por su tiempo y la amabilidad. Gracias. Y continuamos con la siguiente ponencia. Titulada Tecnologías y Recursos Aplicados en los Proyectos Integradores para el Logro de las Competencias en los Estudiantes de Ingeniería Química. Los autores de la ponencia, María de los Ángeles Olán Acosta, Sveidi Monserrat Valdovinos García y Laura Mercedes Lagunes Gález. Adelante, tienen 10 minutos para presentar su ponencia. Gracias, muy buenas tardes. Nuestra ponencia va a estar en este siguiente orden. Primero, bueno, vamos a ver características del proyecto integrador, sus finalidades, la aplicación en el caso de ingeniería química, cuáles son las características básicas que debe de reunir este proyecto, las tecnologías y recursos, y posteriormente las competencias que se desarrollan. Bueno, el proyecto integrador es la siguiente, por favor. La siguiente. Actualmente, pues, la globalización, el auge de las nuevas tecnologías y el impulso del desarrollo científico y tecnológico direccionan a las instituciones de educación superior a contar con programas educativos actualizados y vigentes, con nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los proyectos integradores se han venido incorporando en la educación superior como una estrategia curricular. Esto ha permitido generar que los estudiantes tengan un buen desarrollo de competencias de una manera integral y no individualizada. La siguiente, por favor. En el proyecto integrador se realizan un conjunto de actividades articuladas entre sí. Tienen un inicio, un desarrollo y un final con el propósito de ir identificando, interpretando, argumentando y resolviendo un problema del contexto del campo laboral. Y van concretando a través de cada una de estas etapas diferentes competencias. De tal manera que cuando terminan el proyecto integrador, las competencias han sido también concretadas. Normalmente estos proyectos integradores se dan o se deben de dar en los últimos ciclos. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué nos piden los empleadores? Bueno, el campo laboral de la ingeniería química existe que en la formación académica tengamos futuros ingenieros químicos que desde su trayectoria los situemos en contextos similares a los que va a tener en el campo laboral. Entonces, el proyecto integrador va a tener como función resolver problemáticas similares a las que se va a enfrentar el estudiante cuando esté en la parte laboral. La siguiente, por favor. Bien, en ingeniería química tenemos una asignatura que se llama diseño de procesos químicos, la cual tiene como propósito integrar los conocimientos adquiridos en varias asignaturas que son de diferentes áreas de formación, como la sustantiva profesional y la integral profesional, y que de manera cognitiva vayan desarrollando una lógica y un concepto unificado del quehacer ingeniería. Este proyecto integrador, bueno, permite acercar ese aprendizaje escolar con el campo laboral. Aquí se detectaron diferentes áreas de oportunidades en las que se pueden desarrollar para poder darle una propuesta a los estudiantes hacia donde ellos quieran dirigirse. En la siguiente, por favor. Bien, la asignatura de diseño de procesos, como les comentaba, convergen varias asignaturas. Aquí, bueno, menciono estas, pero en realidad todavía hay más. Estas son las más importantes, pues requieren de balance de masa y energía, que es una materia muy importante en la formación de ingeniería química. Medición, instrumentación, termodinámica, dibujo asistido por computadora, computación aplicada a la ingeniería química, procesos de separación, ingeniería de reactores, diseño de equipos, simulación y optimización. Entonces, es una asignatura que va a permitir poder concretar varias competencias. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, para poder sacar este proyecto, sobre todo se requiere un trabajo en equipo, que los muchachos tengan una muy buena articulación entre ellos y empiezan ellos a través de ciertos comentarios reflexivos, van de inicio, se les da una metodología clara y se les da un fomento sobre la parte disciplinar real. Perdón. Se inicia también con una búsqueda sistemática y aplicación de normas y estándares en ingeniería. También lo que se busca es que ellos tengan conocimientos de cuáles son los documentos técnicos básicos para ingeniería y que lo sepan hacer y leer. Y también, bueno, se presentan ante un desafío y en el cual tienen que ir valorando este proyecto. La siguiente, por favor. En esta diapositiva nos muestra cómo vamos nosotros empleando estas tecnologías y recursos. Aquí tenemos que en la primera unidad el reporte técnico que se les pide son unas bases de diseño, es un documento técnico que en el campo laboral se usa mucho. Entonces, ¿qué requerimientos? Bueno, aquí el muchacho requiere búsqueda de información. Entonces, bueno, nos vamos hacia los buscadores que tenemos en la red. Si estamos hablando sobre la parte de códigos, normas y estándares, pues también nos apoyamos en los buscadores y los muchachos empiezan a buscar o a consultar los organismos internacionales de la disciplina, como es el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, la Asociación de Ingenieros Mecánicos, el Instituto Americano del Petróleo, la ISO. Entonces, aquí van consultando las diversas páginas. En la información específica del proceso, perdón, en lo que se refiere a los compuestos químicos, a su reactividad, toxicidad, entonces aquí se aplica software libre que los mismos instituciones o organismos ponen en sus páginas. Entonces, eso nos ayuda a nosotros que los muchachos vayan conociendo qué características poseen estos compuestos químicos. La siguiente, por favor. Otro de los documentos que se hacen son los diagramas de proceso. Hay una diversidad de diagramas que se tienen que armar, pero para ellos requieren, por ejemplo, de un balance de masa y energía. Como ya es un proceso apegado a lo real, pues aplicamos aquí un simulador de procesos que puede ser una licencia, como nos piden el organismo acreditador, o podemos utilizar los open access. Entonces, sí se han aplicado estos simuladores para la parte de síntesis. Bueno, aquí nosotros empleamos heurísticas que también consultamos mediante diferentes referencias en diagramas de flujo de proceso, en donde ya los muchachos tienen que representar gráficamente todos estos equipos. También utilizamos diversas tecnologías, como es el AutoCAD y otros paquetes de dibujo que nos permiten elaborar estos diagramas. La siguiente, por favor. Otro de los entregables es la memoria de cálculo. De equipos, tuberías y válvulas. Entonces, hay que ir dimensionando cada uno de estos equipos. Y para ello, pues también utilizamos diferentes tecnologías. Para el dimensionamiento de los equipos, por ejemplo, requerimos del mismo simulador. Esto lo podemos hacer también en hojas de Excel. Para la parte del dimensionamiento de equipos estáticos, bueno, como nos basamos de heurísticas, luego también hay unos simuladores para el diseño de estos equipos, para el dimensionamiento de válvulas, pues también se recurre a recursos disponibles de la web de los fabricantes de estos equipos. La siguiente, por favor. Por último, en el ordinario, los muchachos tienen que entregar un libro de proyecto. O sea, se une todo lo que ellos han estado armando y se elabora este documento técnico. Y, bueno, pues aquí utilizamos procesador de texto. En las hojas de especificaciones de cada uno de los equipos se utilizan hojas de cálculo. Y, por último, para la socialización del proyecto, de lo que hicieron, pues tienen que armar una presentación. Bueno, utilizamos el PowerPoint. Entonces, de esta manera tenemos relacionadas cada una de las unidades con las tecnologías y recursos que se requieren para un buen desarrollo del proyecto integrador. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué competencias desarrolla al final? Bueno, pues de tanta búsqueda, pues tienen que hacer una capacidad de análisis y síntesis. Uso de las TICs. Utilizan muchas TICs. Un compromiso ético, porque al estar manejando las normas, entonces ven la responsabilidad y el compromiso que ellos deben de tener a la hora de ejecutar un proyecto de este tipo. Y la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, pues esto se da desde el momento en que se le plantea el problema. El trabajo en equipo, si no se articulan bien, definitivamente el proyecto pues no termina. Y entonces aquí ellos de alguna manera buscan la forma de poder integrarse. En las competencias específicas, bueno, esto es en el campo laboral, pues ellos pueden ya analizar y diseñar equipos o procesos químicos que tengan fundamentos científicos y tecnológicos que ayuden a resolver problemas de la industria y que contribuyan de manera sustentable. Entonces eso se busca desde el primer planteamiento. Y otra competencia que también están abonando es para operar y administrar procesos de producción de plantas químicas para mejorar la calidad y la productividad con responsabilidad y compromiso social. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las referencias que nosotros hemos consultado. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con nuestra siguiente ponencia, el cual tiene como título El PLE en el aula presenta María Alejandrina Almeida Aguilar, Rubén Jerónimo Yedra y Eric Ramos Méndez. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya presentó la maestra Wendy quienes son los autores y el título, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Durante muchas décadas se ha tratado de ver cómo se integran las tecnologías de la información y comunicación a lo que es la educación sin que hasta este momento haya una fórmula efectiva de que todo esto suceda. El presente trabajo versa sobre la creación de los entornos de aprendizaje personalizados como una herramienta para la adquisición y desarrollo de las competencias digitales. En este caso, se trabajó con un grupo de alumnos de la licenciatura en sistemas computacionales. Dentro de lo que se encontró en ese trabajo es que una de las mayores deficiencias que hay es en la búsqueda de información y la otra es que los alumnos en realidad son consumidores de información. Y al final lo que se trata es que se logre que ellos sean productores de información. La siguiente, por favor. Cuando establecemos una relación con otras personas nos podemos nosotros preguntar ¿qué medios digitales utilizamos para comunicarnos con ellas? ¿Utilizamos el WhatsApp? ¿Utilizamos el Facebook? ¿El Instagram? ¿Qué herramienta, qué medio digital utilizamos para comunicarnos con esas personas? ¿Cuándo investigamos en Internet? ¿Qué buscador utilizamos? ¿Qué bases de datos consultamos? ¿Qué blogs o qué páginas leemos de dónde nos informamos? ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cuándo establece? Igual, cuando establecemos la comunicación con otras personas a través de qué redes sociales. ¿Sí? Pueden ser diversas, puede ser Facebook, LinkedIn, Twitter, en fin. Y si trabajamos archivos de manera colaborativa ¿qué software empleamos? La siguiente. También, si compartimos el conocimiento, cuando lo compartimos, ¿a través de qué lo compartimos? ¿A través de un blog? ¿A través de Facebook? ¿A través de algún canal de YouTube? ¿O a través de algún artículo científico? ¿A través de qué medio? Nosotros podemos aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto da lugar a lo que es la educación formal e informal. La siguiente. Bien. Podemos preguntarnos ¿qué es un PLE? Un PLE es un conjunto de herramientas. Cuando hablamos, ¿cómo nos comunicamos con las personas? A través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, ¿cómo compartimos el conocimiento? ¿Qué herramientas utilizamos? A eso se refiere. ¿Cuál es el conjunto de herramientas? ¿De dónde nos informamos? ¿Qué bases de datos consultamos? Esas son nuestras fuentes de información. Y las conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. ¿Sí? Eso es el entorno de aprendizaje personalizado. Herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que nosotros realizamos de forma asidua. Cabero clasifica los PLEs en PLEs de carácter pedagógico y educativo y los de carácter tecnológico e instrumental. En este caso, el PLE que yo trabajé con estos chicos fue de carácter tecnológico e instrumental. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos de los entornos de aprendizaje personalizado? En primer lugar, leer. Los chicos deben de leer, deben de informarse, posteriormente deben de reflexionar, debo de analizar esa información que yo leí, ¿sí? ¿Para qué? Para poder transformarla, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de la transformación, poder compartir dicha información. Esos son los procesos básicos cognitivos. La siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo trabajé esto con el grupo? Lo primero que hice es que les dejé desarrollar un PLE en Zimbalo. Zimbalo es otra herramienta. Cuando les dejé que trabajaran su PLE, nunca les dije qué significaba un PLE. Simplemente les dije, quiero que aquí me plasmen cuando ustedes investigan, cuando ustedes leen qué fuentes de información utilizan. Cuando entran a internet, qué buscador utilizan. ¿Ustedes publican en algún lado? ¿Tienen algún blog? ¿En la liga? En fin. Todo lo que vimos anteriormente de los PLE, les pedí que lo hicieran, ¿sí? En este software de Zimbalo. ¿Sí? Herramientas para comunicación y colaboración, en caso de que trabajaran de esa forma colaborativa, qué herramientas utilizaban para presentaciones, qué herramientas para la gestión de la información, en fin. Una vez que terminaban su PLE, ya les expliqué que era un PLE, qué características tenía, y posteriormente cada quien expuso su PLE y se fueron analizando los PLEs de cada uno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos pudieran aportar al PLE de ese chico y pudieran enriquecer su PLE. Una vez que todos tenían enriquecido su PLE, se les pidió nuevamente que lo hicieran, es decir, se les pidió una versión final de ese entorno. La siguiente, por favor. Bien, los resultados. las fuentes de información, aunque puede sonar a broma, casi la mitad de los muchachos tenía el Sol de Tabasco como una fuente de información. Aquí es un trabajo cuando se revisan los PLEs y se trata de enriquecer su información, decirles que existen bases de datos de información, decirles dónde está, cómo accesan, etcétera, y cómo las pueden manejar, cómo pueden obtener información, qué periódicos valen la pena que lean. Se buscó también que fueran productores de información. Aquí se les pidió un blog, ellos tenían que desarrollar un blog con cualquier tema, el tema, algo que a ellos les gustara, algo que a ellos les apasionara. Entonces, sobre eso, tú vas a escribir un blog. También se detectó que no manejaban herramientas para la gestión de la información, que desconocían el uso de las licencias Creative Commons. Ese fue otro trabajo que se tuvo que hacer con ellos de cerca, porque al publicar en un blog, si tenían alguna imagen, algún texto, ellos tenían que verificar que no tuvieran problemas de derechos de autor. entonces les explicó cómo funcionaban estas licencias para que pudieran publicar sin ningún problema. La siguiente, por favor. Bien, pues entonces, como conclusión, se logró el objetivo, sí, reflexionaron, leyeron, analizaron, sí, enriquecieron su aprendizaje, sí, y crearon inclusive videos, sí, para su blog, para insertarlos a su blog, sí, y, pues, básicamente, de eso se trata el trabajo, al final, de que ellos tengan un rol, no de consumidores, sino de productores de información, pero que vayan informados para que al publicar ellos no tengan ningún problema de alguna demanda por derechos de autor, sí, básicamente, de eso se trata el desarrollo del PLE, porque las personas con las cuales nosotros nos relacionamos son personas que nos ayudan a enriquecer nuestro entorno de aprendizaje, mientras mejor sea la herramienta, por ejemplo, que aquella persona con la que nos comunicamos utilice, eso enriquece nuestro aprendizaje, y finalmente es lo que se busca. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Continuamos con nuestra siguiente ponencia, la cual está titulada como herramientas digitales y su aplicación en la práctica docente. Presentan José Trinidad Acosta de la Cruz, Rubén Jerónimo Yedra y Gerardo Arceo Moen. Adelante. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a exponer esta ponencia que se denomina herramientas digitales y su aplicación en la práctica docente. Ese fue un estudio que se hizo aquí en la División Académica de Ciencia y Tecnología de la Información y que de una u otra manera se tomó de manera general con las cuestiones de la pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada tenemos que ver qué son en este caso las competencias digitales. Y vemos aquí que es un concepto que la UNESCO ha establecido como algo que es importante que todos los docentes estemos preparados en este caso para darle mejores oportunidades a nuestros estudiantes para mejorar su aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y cómo estas pueden contribuir en que se desarrollen también esas capacidades de estos estudiantes para que cuando ellos regresen tengan esas competencias profesionales básicas de un docente. También tenemos la definición de Roldán que nos dice que estas competencias digitales las define como la capacidad de usar la información que ya existe la información que está en el internet para ir adquiriendo conocimientos y destrezas que pueden desarrollar habilidades y actitudes para poder alcanzar esas competencias básicas y también las competencias profesionales en el uso de las TIC. De qué manera podemos nosotros apoyar a nuestros estudiantes como docentes primero nosotros tenemos que obtener esas competencias y poder luego vincularlas con las competencias de los estudiantes para que cuando ellos regresen puedan desempeñarse de una mejor manera en el uso de las tecnologías de información la siguiente por favor aquí vemos que para generar ambientes de trabajo más amigables más atractivos para las nuevas generaciones de estudiantes que hoy nos tocan tener aquí en el ámbito educativo que sabemos muy bien que ya vienen ya nacen con la tecnología por así decirlo de otra manera ellos vienen actualizados vienen con esas ganas de seguir aprendiendo más y sobre todo en nuestra división que prácticamente tiene que ver mucho con las cuestiones tecnológicas pues tenemos que prepararnos para poderlos guiar de mejor manera por lo tanto es necesario incorporar estas competencias digitales a nuestra labor docente como una competencia más para ir mejorando los planes actuales de enseñanza que ya están establecidos y de esta manera poder provocar impactos más positivos en la capacidad de innovación y rediseño de esos procesos didácticos centro y fuera del aula siguiente por favor aquí podemos ver que todas estas tecnologías digitales que muchas conocemos y muchas que estamos todavía en ese proceso de aprendizaje son consideradas como uno de los modelos de planificación docente en organización de espacios y que a la vez se convierten también en agentes del aprendizaje para ambos participantes como les comentaba el profesor y el alumno esto de acuerdo con Zabalza pero algo muy importante que se detectó es que no se trata solo de conocer qué son y cuáles son esas tecnologías sino que lo importante es aprender cómo utilizarlas en la práctica académica cómo nos pueden apoyar a esas tecnologías a nosotros para nuestras clases y poder hacerlas pues más interactivas más motivadoras en cuanto al uso de la tecnología siguiente por favor ahora bien en la situación que estuvimos viviendo principalmente por el COVID-19 pues sabemos todos que las clases pasaron de ser presenciales a prácticamente totalmente virtuales y de acuerdo con un estudio que hicieron Araiza y Pedraza en el 2019 ellos pudieron valorar en este estudio que hicieron en las universidades sobre todo en las facultades de negocios de administración finanzas las mujeres docentes valoran dice de mejor manera las competencias docentes en tecnología información y comunicación el uso de las TIC y hay algunos factores que determinan su incorporación en este proceso de enseñanza a nivel superior eso también lo podemos transpolar a nuestra división aquí en la división igual aunque ambos de manera equitativa hombres y mujeres usamos las tecnologías se ha caracterizado un poco más el hecho de que la creatividad el cuidado de la preparación de esas tecnologías a la hora de las clases pues como que se ha vuelto más dinámica y más motivadora el hecho de quizás tener una mejor disciplina digamos en esa parte de siempre estar buscando innovar ser más creativas se terminaron en este estudio que en este caso tienen como que más dedicación sobre todo en el nivel superior para usar estas tecnologías en las clases y hacerlas de una manera más dinámica siguiente por favor que se puede determinar no todo está dicho no todo está hecho y es necesario también estar cada vez más inmerso en ir obteniendo estas competencias digitales algunas de las propuestas que se establecieron pues es que se vaya promoviendo el uso de estas herramientas digitales con fines educativos y no solo recreativos nada más sino que ya se vayan implementando como tal en los programas de estudio pues para hacer quizás juegos usar más gamificación etcétera para hacer más atractivas estas clases y ahora sí no nada más conocer las tecnologías sino también cómo utilizarlas en determinadas situaciones que se presenten en el ámbito profesional igual es importante bueno una de las propuestas que se establece es que la creación de comunidades de aprendizaje en estas comunidades de docentes y también de estudiantes pues que interactuemos y participemos ambos ¿no? para eso es necesario se establezca un programa de capacitación y actualización docente que sea progresiva y continua ¿no? que se vaya dando volatinamente que no sea como sucedió ahora en un caso emergente que se tuvo que dar de esa forma y pues muchos recordarán que pronto cuando se implementó lo del team pues en mi caso y de algunos que conozco pues no estaban muy familiarizados ¿no? tuvimos que familiarizar pues de alguna manera citando y buscándole y ya luego pues vino el proceso de capacitación que nos empezaron a dar para irnos actualizando y poder manejar adecuadamente la plataforma se busca que esta capacitación pues sea progresiva y continua ¿no? que no se quede en esta parte nada más sino que sigamos interactuando con las nuevas herramientas que van surgiendo para aprender a utilizarlas y poder implementarlas en nuestros programas de estudios también equiparar con más recursos tecnológicos las áreas de trabajo de los docentes pues a veces no se cuentan con los ordenadores actualizados hay muy pocos puntos de acceso a internet a veces la red local no es suficiente falla no se puede estar trabajando continuamente en ella porque pues muchas veces no te saca o no te deja ir al mismo tiempo que estás dando las clases ¿no? a veces se va retrasando un poco por la misma lentitud también que haya más servidores de contenido aulas de informática quizás digitales etcétera ¿no? para que pues todo esto de la tecnología no quede nada más en algo que es muy importante hacer que es muy importante tener pero mientras no se tenga la infraestructura completa que necesitamos pues todo va a estar así todavía como en planes y en algunas situaciones de crecimiento pero va a ser a lo mejor un poco más lento ¿no? claro hay que trabajar quizás en los recursos financieros que se necesiten pero como vemos aquí ya es una necesidad contar con todos estos recursos en las áreas de trabajo principalmente de nosotros como docentes siguiente por favor también pues es importante que interactuemos más con la plataforma YouTube para poder capacitarnos también de de una manera autónoma ¿no? hay muchos videos tutoriales para el uso de software algunos como Pinterest Storyfy o Pinterest que sirven para calcular gestionar y etiquetar información que ya está en la web ¿no? que en otra manera nos ayudaría mucho a organizar nuestras clases y nuestras actividades y también pues implementar nuevas formas de trabajo con los estudiantes implementar cursos en línea para autocapacitación de los docentes es con la finalidad de ir mejorando todo esto que hemos estado mencionando en las competencias digitales siguiente por todos bueno estas son las referencias que utilizamos pues esperamos que esto sea algo continuo algo que ya está aquí que ya tenemos y que pues es necesario ¿no? que nosotros como docentes podamos ir trabajando sobre estas competencias digitales que son una necesidad principalmente para poder guiar a nuestros estudiantes en el mejor uso de ellas en su área profesional muchas gracias por su atención esto es todo de mi parte muchas gracias maestro continuamos con nuestra siguiente ponencia la cual lleva como título impacto del uso del aula virtual en los estudiantes de la división académica de educación y artes los autores son Hilda Ofelia Eslava Gómez Sara Margarita Alfaro García y Armando Morales Murillo Adelante Buenas tardes Buenas tardes a todos primeramente una disculpa accioné mi cámara hace rato pensando que ya me tocaba mil disculpas bueno como lo comenta la maestra Wendy es un estudio esta ponencia es un estudio que se realizó en la división académica de educación y artes y surge por la inquietud de los comentarios que escuchábamos entre nuestros estudiantes decidimos entonces investigar qué era lo que estaba realmente aconteciendo con el uso del aula virtual en nuestra división académica se le aplicó un cuestionario a estudiantes de la licenciatura en idiomas y a estudiantes de ciencias de la educación la siguiente por favor bueno como todos conocemos el aula virtual es un entorno que posibilita el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje en el que los estudiantes y los docentes podemos interactuar en tiempo real y lo ideal sería que fuera esa interacción con un aprendizaje y una enseñanza de calidad pero lamentablemente a través de este estudio pudimos percibir que no que no es así ¿no? el aula virtual pues como todos sabemos es una herramienta que implementó nuestra división y que permitió a los estudiantes continuar con sus estudios y y y no perder ningún ciclo durante su formación la siguiente por favor bueno como todos sabemos a esa nueva normalidad que nos llevó esta pandemia pues se propiciaron cambios en todos los ámbitos en el económico turístico en todos los ámbitos se dieron cambios y el ámbito educativo pues no fue la excepción y fue de los más impactados ¿no? se dieron cambios en las en las formas en que nosotros enseñamos pasamos de una enseñanza tradicional a una enseñanza totalmente virtual los alumnos a un aprendizaje virtual que lo ideal hubiera sido que ese aprendizaje virtual se hubiera convertido también en un aprendizaje significativo para los estudiantes pero vamos a ver más adelante que lamentablemente no fue así la siguiente por favor bueno la problemática que detectamos es de que a pesar de que los jóvenes nuestros estudiantes nacieron bueno ya bajo el brazo con las nuevas tecnologías y están acostumbrados a hacer uso de computadoras redes sociales cuando se enfrentan al uso del aula virtual para continuar con sus actividades académicas dentro de nuestra división pues se presentaron diversos factores que impactaron en el proceso de aprendizaje de estos chicos y que por lo tanto era importante identificarlos ¿no? para de alguna manera propiciar una educación de calidad la siguiente por favor los objetivos de este estudio son pues analizar el impacto del uso del aula virtual que tuvieron en los estudiantes de nuestra división y describir la percepción de los estudiantes sobre el uso de la plataforma Microsoft Teams en los procesos de enseñanza aprendizaje y determinar los factores que afectaron los procesos este proceso ¿no? con el uso del aula virtual la siguiente por favor bueno debido a que lo que se pretendía era registrar la percepción que los estudiantes tenían no se pudo graficar las respuestas entonces se retomaron las más importantes un chico decía que su experiencia de clase en línea fue algo normal que tuvo sus pros y sus contras pero que se adaptó rápido a la situación esto debido a lo que habíamos comentado en la problemática no que ellos ya nacieron con el uso de las nuevas tecnologías ya traen esas competencias digitales otro comenta que bueno es algo nuevo tal vez no estábamos preparados para esto sin embargo fue una experiencia agradable en las clases si se complicaba un poco la comunicación como todos sabemos el bueno vamos a ver más adelante pues el problema había problema de comunicación entre docente estudiante y aparte de comunicaciones tecnológica también fue una nueva experiencia donde pude interactuar con los compañeros y docentes salir de dudas en diferentes temas y actividades sin embargo escuchar exponer a mis compañeros por medio de la plataforma no cumplió con mis expectativas dice la experiencia que puedo compartir es que hubo muchas dificultades para que los alumnos se conectaran a la plataforma por el internet no sabía cómo acceder en un principio pues no se sabía cómo acceder a la plataforma y realmente casi no la utilicé porque no todos los maestros la pudieron utilizar bueno esto aplica que al inicio no todos los maestros me parece que el primer ciclo pues no todos los maestros se conectaban porque no todos teníamos la facilidad no para o las competencias para hacer uso de la plataforma la siguiente por favor dice la experiencia que obtuve con las clases a través de la plataforma realmente fue un poco estresante este es un punto también muy importante no ya que si bien alguno de los maestros la información que nos proporcionaba no era claro o sea debido a que la información que los estudiantes que los docentes le proporcionábamos no era clara pues eso les estresaba les preocupaba y claro que eso impedía un aprendizaje significativo ya había tomado clases en línea eso no por eso pues no se le hizo difícil el manejo de la plataforma dice fue bueno que hubiera una plataforma donde podíamos seguir con nuestras clases para que así no fuéramos tan afectados en nuestras materias mi experiencia es buena ya que la plataforma es muy buena y tiene sus beneficios desarrollé más mi habilidad en lo que se refiere al uso de las tecnologías siento que no aprenden lo mismo haciendo solamente tareas que las clases presenciales o sea ahí realizaban nada más tareas y ellos algunos pensaban o consideran que no aprendían la siguiente por favor bueno los factores que afectaron el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso del aula virtual bueno pues ya todos lo conocemos los problemas de conexión porque el internet era lento la falta de energía eléctrica para muchos estudiantes porque no todos nuestros estudiantes eran de municipios algunos de comunidades habían estudiantes que tenían que caminar hacia donde de la comunidad donde vivían para poder tener con acceso al internet no errores por parte de los docentes al subir los trabajos por desconocimiento del uso de la plataforma los docentes dejaban tareas sin explicar cómo se realizarían no saber usar la plataforma no bueno algunas veces no podían cargar sus archivos no contaban con una computadora en ese momento y en el celular no se podía hacer algunas cosas bueno había comentarios de chicos que bueno sus hermanos o los hermanos más pequeños también tenían que tomar clases y bueno no contaban con los recursos para tener otras computadoras y eso también les dificultaba y el problema del celular era que pues consumían muchos datos y también les salía demasiado caro la falta de comprensión para no poder entregar una actividad a tiempo por falta de energía eléctrica o de internet esto también lo considero muy importante porque nosotros como docentes deberíamos de haber sido más empáticos con nuestros chicos cosa que que algunas veces no sucedió el estrés por estar pendiente de la limpieza de todo para evitar o sea esto se refiere a que los chicos preocupados limpiando en su casa todo para no contagiarse traían un estrés también que de alguna manera afectaba su proceso de aprendizaje la siguiente por favor bueno dice falta de comunicación del docente con los alumnos había había docentes que no se conectaban para nada y claro que eso les angustiaba a los estudiantes ¿no? y acá lo reafirman dice no todos los docentes impartieron clases en línea eso fue como en el primer ciclo ¿no? cuando se realizó este estudio y entonces pues no todos sabíamos no todos teníamos las competencias y todavía no las tenemos ¿no? dice para hacer la primera vez de algunos de trabajar en esta forma creo que los docentes debieron ponerle más empeño y no mandarnos a la guerra sin armas esto también me llamó mucho la atención porque de alguna manera pues aquí está diciendo que nosotros los docentes pues no pusimos todo lo que deberíamos de haber puesto ¿no? el 100% exigencia de los docentes para estar cierto día a cierta hora en clases no contar con la explicación del docente por el excesivo cargo algunas actividades no fueron entregadas o sea se les pedía demasiados trabajos que ellos no lo podían realizar ¿no? el ciber algunos tenían que ir a algún ciber y estaba cerrado falta de recursos económicos para contar con datos como lo habíamos comentado dejaban que los docentes dejaban muchas tareas para ser entregadas en poco tiempo y no hubo retroalimentación de las actividades solicitadas pues esto nos da todo un panorama ¿no? la siguiente por favor del impacto que realmente tuvo el uso del aula virtual este en nuestra división académica coincido con el el maestro José Trinidad en que bueno aquí en nuestra conclusión decimos o proponemos que los maestros deben ser formados a pesar de que ya se se dieron diplomados y se han dado cursos para el uso del aula para el uso de Microsoft Team este coincido con él en que necesita ser constante que tiene que haber continuidad porque como en uno de los últimos cursos que nos dieron de Microsoft ya hubieron cambios entonces en las aplicaciones más aplicaciones entonces si es importante que nosotros como docentes nos sigamos formando para desarrollar esas competencias digitales que muchos docentes no poseemos y también lo que he observado ahora que regresamos es que a pesar de que la universidad necesita invertir más en los recursos tecnológicos a pesar de que ya se invirtió no todas las aulas cuentan con 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 el aula híbrida y este si fue al inicio un poco difícil entrarle al uso del aula híbrida pero pues ya estamos trabajando en ello sin embargo considero que la institución debe invertir más para poder llevar a cabo realmente una educación de calidad la enseñanza virtual o híbrida pues ya se quedó se va a quedar llegó para quedarse y nosotros tenemos que formarnos la institución tiene que invertir y los estudiantes a pesar de contar con competencias digitales también tienen que ser formados también para el uso de esta herramienta bueno la siguiente por favor entonces las TIC tienen que ser una herramienta más en nuestra tarea de aprender y enseñar perdamosle el miedo a las nuevas tecnologías así crearemos un contexto real y significativo en el proceso de aprendizaje porque a pesar de que ya estamos haciendo uso del aula virtual considero que aún no se propicia un aprendizaje significativo y real entre nuestros estudiantes por mi parte es todo muchísimas gracias muchas gracias maestra por su aportación ahora vamos a el momento de preguntas y respuestas referente a las ponencias que hemos tenido hasta este momento si alguno de ustedes gusta realizar alguna pregunta les pido por favor que nos indiquen levantando su manito digital para que le demos la oportunidad de que elabore su pregunta alguna pregunta o algún comentario referente a las ponencias no ok vamos a continuar entonces con nuestro programa continuamos entonces con nuestra siguiente ponencia que llega como título análisis estadístico de la participación de las mujeres en las carreras vinculadas a las nanotecnologías cuyas autoras son Francisco Alberto Hernández de la Rosa María Teresa Fernández Mena y Diana Guadalupe Pérez Becerra adelante tiene usted 10 minutos para presentarnos su ponencia muchísimas gracias me podrían confirmar que si me pueden escuchar bien si si se escucha tiene claro adelante bueno como lo mencionamos como nos hicieron favor de presentarnos nosotros vamos a presentar el análisis estadístico de la participación de las mujeres en las carreras vinculadas a las nanotecnologías no sé si pudiera hacer la siguiente diapositiva por favor bien me gustaría iniciar con un pequeño antecedente con una serie de antecedentes tratar de entender qué es la nanotecnología es algo complicado debido a que no es posible dar una definición universal sobre qué es porque existen muchísimas definiciones que muchas veces no se paran la línea de qué es nanociencia a nanotecnología y debido a que utilizan diferentes criterios pero existe un consenso general en que la nanotecnología es una ciencia que permite manipular y modificar la materia en la escala nanométrica debido a esto sus campos de aplicación son muy variados teniendo algunos ejemplos puede ser la ingeniería la medicina electrónica fotónica materiales entre otros siguiente por favor bien en México hoy en día derivado al perfil que se tiene todos los egresados a nivel superior de nanotecnología pueden enfocarse en cuatro principales rubros el primero sería la industria de ahí seguido en los centros de investigación empresas de base tecnológica o especializadas y despachos de consultoría tecnológica algunas industrias que en México podemos llegar a desarrollar los nanotecnólogos son la industria cosmética textil de combustibles o energía y algunas empresas de base tecnológica son por ejemplo la gestión integral de residuos sólidos petróleos mexicanos sigma alimentos y algunos de los roles en específico que un nanotecnólogo puede ejercer es como jefe de control de calidad técnico de análisis y síntesis de materiales asistente de laboratorios de investigación como técnico en diferentes técnicas como difracción de rayos X metalografía microscopía y como proveedor de servicios independientes la siguiente por favor bien es importante tener un contexto conocer cómo está el mercado de la nanotecnología en México bien para el 2018 que es el último registro que se tiene se conocía que el 25% del mercado de la nanotecnología en México era de la medicina y el 19% seguido era tanto de energía como de agroalimentos y el menor mercado era el textil hasta esa fecha en el 2018 se contaba con un total de 70 empresas que se identificaban que desarrollaban nanotecnología el primer estado que contaba con mayor cantidad de empresas es la Ciudad de México seguido por Nuevo León y por último Coahuila siguiente por favor ahora bien es sabido que la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad para el UNESCO y para otros organismos internacionales debido a que el apoyo a las mujeres y su educación como su plena capacidad para manifestar sus ideas son impulsores del desarrollo y la paz sin embargo hasta el 2020 las mujeres presentaron muchos obstáculos en el campo de las ciencias la tecnología la ingeniería y las matemáticas también conocido por sus siglas en inglés como STEM el enseñante superior el 35% de las mujeres están vinculadas a carreras al STEM y solo el 28% de los investigadores en el mundo son mujeres pero dentro de los avances tecnológicos y científicos que tenemos la nanotecnología es una de las ramas con más rápido desarrollo y prometedoras aplicaciones la siguiente por favor ahora bien para tener un contexto de nuestro país desde el inicio del nuevo milenio es decir desde la época del 2000 durante la primera década del 2000 en México empezaron a haber existencia de diferentes planes de estudio como la instauración de centros de investigación e investigaciones en la materia hasta el momento que nosotros desarrollamos este trabajo encontramos 54 instituciones que ofrecen 24 programas de estudios en nanotecnología a nivel superior ellas en forma de licenciatura licenciatura en ingeniería ingeniería o técnico superior universitario así como carreras altamente relacionadas como lo es la licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular de la universidad de las américas pueblas la cual yo soy egresada la licenciatura en diseño molecular y nanoquímica y la ingeniería en nanotecnología y energías renovables la siguiente por favor bien en este mapa lo que estamos buscando es demostrar en qué estados tenemos qué tipo de educación superior de color rosa podemos ver que es en Baja California donde se enseña la licenciatura en nanotecnología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular en Puebla la licenciatura en diseño molecular y nanoquímica en Morelos y de color verde tenemos todos los estados donde podemos encontrar la licenciatura en ingeniería nanotecnología la siguiente por favor en esta tenemos en el estado de San Luis que se enseña la ingeniería en nanotecnología y energías renovables y de color morado los estados donde podemos encontrar los estudios de ingeniería nanotecnología la siguiente por favor ahora bien en esta dice técnico superior universitario e ingeniería nanotecnología ¿por qué? debido a que los estudiantes de este tipo de instituciones pueden obtener los dos grados académicos es decir terminan ellos sus estudios como técnico superior universitario y pueden continuar como ingeniería nanotecnología o quedarse únicamente como técnico superior universitario entonces estos estados es donde los planteles dan esta educación dual la siguiente por favor nuestro objetivo de nuestro de este investigación fue realizar un análisis estadístico descriptivo relacional de la participación de las mujeres en carreras universitarias vinculadas a las nanotecnologías esto con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México la siguiente por favor bien ahora ¿cómo obtuvimos esta información? esta información fue solicitada a partir de la plataforma de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales también conocido como INAI en esta la CERN nos brindó la información desde el ciclo 2010-2011 hasta el ciclo 2019-2020 de universidades públicas estatales por sus siglas UPES y universidades públicas estatales con apoyo solidario mientras que la UNAM si pudieran darle la siguiente por favor mientras que la UNAM nos dio la información tal cual como viene la información estatística tal cual como la tiene la Dirección General de Explanación de esta Casa de Estudios de su Centro de Nanosciencias y Nanotecnología en Ensenada que se enseña la licenciatura en Nanotecnología los estados que nos brindó la información la CEP fueron los siguientes fueron de Baja California Hidalgo Jalisco Michoacán Querétaro San Luis Potosí y de Tabasco la siguiente por favor muchas gracias entonces para nosotros poder hacer este análisis estadístico ocupamos dos métodos el primero fue el de frecuencia y el segundo fue la regresión lineal simple ocupando un modelo matemático cúbico con el paquete estadístico SPSS en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo nosotros realizamos este análisis en este programa al momento de poder introducir toda la información en bruto que se nos dio y obtuvimos el siguiente resultado bien de los años 2010 a 2020 se obtuvieron que 2414 mujeres estuvieron matriculadas en todas las instituciones que nos brindaron de los estados anteriormente mencionados y hasta esa fecha 153 mujeres ya se encontraban egresadas de la licenciatura en nanotecnología se observó que en Jalisco en específico la Universidad de Guadalajara se presentó la mayor cantidad de mujeres matriculadas con 625 y en el caso del estado de Hidalgo con la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo se presentaron la menor cantidad de mujeres matriculadas durante estos años que fueron 91 con esto podemos ver que tenemos una media de 302 mujeres en general durante todos estos años estudiando la licenciatura en estos estados ahora bien con el modelo de regresión cúbico se hizo una estimación y predicción de la participación de las mujeres que sería la siguiente diapositiva por favor en este podemos ver que obtuvimos una bondad muy cercana al 1% al 1% perdón lo que nos indica que nuestro modelo es muy fiable y puede ser muy similar a lo que podemos esperar en un comportamiento real la siguiente por favor por ello es que para el año 2022 es decir este año se pronostica que se tenga un crecimiento moderado en 518 mujeres en todas estas instituciones es decir en general de estas instituciones de mujeres matriculadas esto equivaldría al 9.7% de participación respecto al 2020 lo cual lo podemos redondear al 10% es decir que tuvimos un aumento del 10% de mujeres que en este año esperemos que estén matriculadas por lo anterior es que podemos concluir que en la mayoría de los estados donde existe la industria de nanotecnología siempre va a haber instituciones de educación superior que estén dando la licenciatura o alguna forma un plan de estudio de nanotecnología ahora bien a partir de la información prohibida por el INAI y haciendo este análisis podemos ver que las mujeres hemos ido ganando terreno y que hemos ido a tener un aumento muy favorable de las mujeres matriculadas en estos planes de estudio con esto podemos ver que nosotras en los últimos 10 años hemos tenido mayor participación en las carreras de STEM ahora bien un reto que nos hemos enfrentado todas las mujeres durante toda la historia que nosotras tenemos es que durante muchos años se nos consideraba que éramos incapaces de hacer investigación o de estudiar cualquier cosa relacionada a las ciencias o en general cualquier cosa pero hemos demostrado que no que en realidad hemos sido no somos ajenas a la ciencia que hemos sido pioneras y que sin nuestras aportaciones y descubrimientos nuestra vida actual sería completamente distinta les agradezco muchísimo su atención y sería todo de mi parte muchas gracias muchas gracias por su participación continuamos con nuestra siguiente ponencia la cual lleva como título permanencia de estudiantes universitarios en tiempos de COVID-19 los autores de dicha ponencia son Silvia Patricia Aquino Zúñiga Verónica García Martínez y Manuel Jesús Izquierdo Sandoval adelante sí muy buenas tardes a todos muchas gracias al sindicato por este espacio la verdad muy interesante de poco que he podido estar la verdad por cuestiones de trabajo bueno el título de esta ponencia es sobre permanencia de estudiantes universitarios en tiempos de COVID-19 es un es un trabajo derivado de un proyecto de investigación en proceso que se está realizando en la división académica de educación y artes con el cuerpo académico de investigación e innovación educativa y esta ponencia los resultados del impacto de lo que ya abordó el maestro Trinidad y la maestra Idofelia en las ponencias anteriores pues la verdad que aquí se presenta el impacto de esa falta de competencias digitales de la cuestión tecnológica de el poco el mal uso o el no saber cómo usar las plataformas digitales y las tecnologías la siguiente por favor entonces bueno voy a abordar en esta ponencia ese impacto del COVID en educación superior cuáles son los desafíos que enfrentaron los estudiantes y que ya la doctora Idofelia puntualizó bastante bien y que guardan mucha similitud con los resultados que voy a presentar y cuáles son los retos de la educación superior con respecto al ingreso la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes la que sigue por favor ya sabemos que el 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 COVID propició o provocó el cierre de instalaciones y que más de mil doscientos millones de estudiantes se quedaron bueno cerraron sus instalaciones ciento sesenta en américa latina y el caribe y toda esta este impacto del COVID y el cierre de las instalaciones pues obviamente obligó a un cambio de modalidad de enseñanza y lo que reflejó ese cambio de modalidad de enseñanza es una carencia de competencias digitales tanto de profesores como de estudiantes como bien lo mencionaba la doctora los estudiantes si saben usar las redes sociales usan el internet pero carecen de esas competencias digitales necesarias para desarrollar una actividad académica hubo mala comunicación con los profesores problemas de conectividad carga de tareas y por supuesto los grupos vulnerables que se dieron en mayor desventaja ante toda esta situación ya sabemos que los autores que han trabajado este tipo de impacto pues ha sido barrón sobre el uso y manejo de las plataformas digitales la falta de recursos y de preparación tanto de docentes como de alumnos para transitar hacia esas modalidades y por supuesto la falta de habilidades socioemocionales para el autoaprendizaje capacidad y competencias ante la crisis la que sigue por favor y bueno aquí tenemos datos de control escolar del reporte de bajas temporales en la UJAD que se dieron durante la pandemia ¿sí? y en total fueron 466 distribuidos en las diversas divisiones académicas y nosotros ahorita en esta presentación nos vamos a enfocar a los estudiantes de la licenciatura en idiomas sabemos que la baja es un derecho que se le otorga que le otorga la institución al estudiante para interrumpir la conclusión del círculo escolar en la modalidad temporal hasta 3 meses en una misma en una misma asignatura o una vez en todas las asignaturas la baja definitiva es cuando se pierde la condición de estudiante ya sea voluntaria o por reglamento ya sabemos que al reprobar 3 asignaturas el mismo semestre etcétera o por interrumpir sus estudios por más de 2 años o presentar documentación falsa la que sigue por favor entonces aquí vemos que bueno el objetivo general de este estudio fue analizar qué factores personales académicos y de infraestructura incidieron en las bajas temporales o definitivas de los estudiantes de la licenciatura en idiomas este proyecto de la licenciatura en idiomas se deriva de un proyecto macro que se está haciendo a nivel institucional y este proyecto se está realizando en dos etapas una etapa cuantitativa donde se les administró un cuestionario a todos los estudiantes sobre para identificar esos factores y a partir de esos resultados iba a ser una selección para hacer entrevistas y pasar a esta parte cualitativa para conocer en mayor profundidad esos factores académicos personales y de infraestructura que obligaron a estos estudiantes a darse de baja o desertar ¿sí? la que sigue por favor y bueno ¿cuáles quienes participaron? de 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 los estudiantes de idiomas 41 de la 41 el dato medio de esos estudiantes fue de 22 años del municipio del centro habían 15 estudiantes el resto el resto de los estudiantes de idiomas estaban distribuidos en los diferentes municipios del estado incluso había estudiantes que estaban tomando estuvieron tomando clases en Yucatán en Chiapas en Veracruz y había una en Chihuahua ¿cuáles fueron los semestres de mayor bajas? entonces tenemos que de cuarto 8 estudiantes tercero 7 quinto 6 y la baja definitiva 4 estudiantes entonces vemos que la mayor baja se está dando entre el tercero y cuarto estudiante donde empieza ya la la formación profesional de los estudiantes y en en el caso de la licenciatura en idiomas es cuando ellos llevan las asignaturas de inglés intermedio francés o italiano y hay una fuerte carga de asignaturas en en otro idioma la que sigue por favor y bueno ¿cuáles fueron las razones que ellos reportaron para darse de baja principalmente por la falta de recursos ya fueran económicos porque sus padres sus padres o alguno de sus padres perdió el trabajo y tuvieron que ponerse a trabajar el internet la conectividad muchos de ellos que vivían en municipios en rancherías etcétera donde la señal del internet es muy mala y además muy costosa ¿sí? el exceso de tareas como bien se indicó en la ponencia anterior ¿sí? el exceso de tareas donde los docentes tampoco se comprometieron a dar una retroalimentación y los criterios de evaluación no eran claros docentes poco comprometidos en ese sentido que estudiantes se tuvieron que poner a trabajar y aspectos socioemocionales que impactaron en ellos en algunos por la pérdida de algún familiar por la cuestión del encierro las condiciones el hecho de ver que no estaban rindiendo académicamente que sentían que no estaban aprendiendo en sus asignaturas fue lo que detonó en estas cuestiones socioemocionales la que sigue por favor y bueno cuáles son qué nos deja esta experiencia qué nos deja el hecho de saber que esa falta de recursos tecnológicos de falta de conocimientos de competencias digitales tanto de estudiantes como de docentes y el impacto que tiene para la institución el que se den de baja qué nos deja toda esa experiencia pues definitivamente ya también se había abordado antes la infraestructura tecnológica se tiene que mejorar mientras no tengamos una buena infraestructura tecnológica de nada va a servir que los profesores nos estemos capacitando y en estas cuestiones que estemos desarrollando competencias digitales si la infraestructura tecnológica no va a ser la adecuada pueda poder interactuar en estos entornos virtuales y yo creo que aquí también se les debe de dar la capacitación a los estudiantes en estas cuestiones de competencias digitales hace falta una sensibilización del docente una sensibilización que vaya encaminada a conocer a los estudiantes cuáles son sus necesidades por qué situaciones familiares están atravesando el estudiante para que entonces nosotros podamos brindarle mayor tiempo para entregar las tareas otra oportunidad para presentar los exámenes porque de repente nos comportamos demasiado rígidos y el alumno no se pudo conectar para el examen porque se fue la luz porque la conectividad es muy mala y ni siquiera nos damos a la tarea de preguntarle cuál fue el motivo por el que no lo pudo hacer entonces darles oportunidades despertar esa sensibilización docente apoyo brindar apoyo socioemocional a estudiantes y pues también a los docentes porque también a nosotros nos afectó esta pandemia en ese sentido tener alternativas curriculares ya se ha mencionado en otros en otros espacios el aula el aula inversa pero que realmente se comprenda cómo se debe de implementar esta aula inversa y que obviamente se requiere de la infraestructura tecnológica para poder implementarla bien ¿sí? que requiere capacitación y un cambio en la gestión en nuestras instituciones porque tal pareciera que se privilegia el hecho de que el docente tenga que estar de manera presencial o frente al aula virtual en sus horas que le corresponden las clases cuando el modelo de aula inversa tiene horas sincrónicas y asincrónicas y que obviamente esas esas horas asincrónicas representan para el profesor un gran trabajo en la medida en que se comprometa en la revisión de actividades tareas etcétera entonces pues es un reto que nos queda a nosotros y la verdad es que la educación superior pública en México uno de los problemas que presenta es precisamente con la eficiencia terminal en jóvenes de entre 25 y 29 años la tasa es apenas del 67% y la de abandono es superior al 20% a pesar de alcanzar una cobertura de casi el 40% entonces es importante que la institución nosotros como docentes también contribuyamos en la permanencia de nuestros estudiantes de mi parte es todo muchas gracias muchas gracias por su participación continuamos con nuestra siguiente ponencia la cual lleva por título retos y oportunidades para el divulgador científico durante el COVID-19 presenta Eric Canul Rodríguez adelante hola muy buenas tardes bueno esta exposición se hizo también con la maestra Gonzalo Rodríguez García y el título lleva como redes sociales retos de oportunidades para el divulgador científico sabemos que la pandemia ha trastocado las rutinas diarias de las familias las mascarillas se han vuelto un uso obligatorio como un accesorio se han traducido las reuniones de trabajo presenciales y se han fomentado mucho las videoconferencias como la que estamos en este momento las clases cambiaron a un formato híbrido algunas han cerrado por completo y optados por hacerlas virtuales debido al ocio hubo un aumento en público en redes sociales lo que generó más noticias falsas y poca lectura creo que sabemos muy bien que de por sí en México tenemos muy poca lectura entonces debido a la pandemia esto aumentó todavía más y aún más en el ámbito científico que es donde me estoy centrando en este artículo la comunicación durante esta emergencia fue notorio ante el control de la difusión y las enfermedades y como consecuencia es que hablo del siguiente objetivo de investigación si me pueden dar siguiente que es conocer cuáles han sido los retos y oportunidades a los que se han enfrentado los divulgadores en la ciencia ante el aumento de los videos de distractores como son las series de serie y los videojuegos el ocio así mismo como el uso de las redes sociales como plataforma de divulgación o de investigaciones cualitativas la siguiente una de las más moles tareas es la divulgación de la ciencia ya que siempre pretende hacer accesible este conocimiento es como si fuera un puente entre el mundo científico y el resto del mundo es el canal que permite al público la integración de conocimientos científicos a su propia cultura donde se dan a conocer hallazgos que se han conseguido en un producto de las investigaciones aquí cito a María auxiliadora divulgadora de la universidad de los Andes me faltó por ahí anotar pero bueno la divulgación de la ciencia pretende hacer accesible el conocimiento especializado se trata de tener un puente entre el mundo científico y el resto del mundo es el canal que permite al público la integración del conocimiento científico a su cultura la siguiente la divulgación científica busca minorar la incertidumbre del hombre por el mundo y hoy se enfrenta a un montón de retos para poder acercar sus fundamentos teorías y descubrimientos a la sociedad en general en México la ciencia a menudo se encuentra entre barreras de lenguaje y conflictos de interés esto crea un problema de la manera de divulgar menciono conflictos de interés refiriéndome que muchas veces publicamos artículos y trabajamos en alguna institución como dando méritos a la institución en la que trabajamos se observa que el lenguaje usado no es apto para todo público y esto se debe que la mayoría de los creadores en dichos contenidos son de las áreas del conocimiento de ciencias exactas en tabasco existen pocos centros que capacitan a la formación de divulgadores científicos el único espacio vigente es el consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco que por su nombre como mayormente lo conocemos es el CITED que año con año emite programas como ciencia y movimiento encargado de fomentar la cultura científica con exposiciones interactivas antes de la pandemia capacitó a más de 109 divulgadores que les tuvieron un alcance de 452 mil 423 participantes en formato presencial esta es una cifra muy importante ya que existe público que si le interesa la ciencia por hacerla formar parte de su cultura y de igual manera existen jóvenes que se quieren interesar por difundir sus conocimientos la siguiente diapositiva por favor el trabajo diario de un divulgador de la ciencia puede ser apasionante pero en la actualidad tiene que ser multitareas su responsabilidad como divulgador es sustentar cada noticia no es fácil adaptarse a los avances tan rápidos y frecuentes que han tenido las tecnologías aplicadas a la comunicación aquí menciono esto ya que debido a que de por si es muy difícil divulgar la ciencia de manera presencial adaptándose a crear este como ciencia y movimiento que crea exposiciones interactivas ahorita con las redes sociales se está complicando un poco más la siguiente aquí cito a la maestra Katia Herrera Jicotenka coordinadora de la información y divulgación científica menciona se trata de una lucha desigual mientras que para producir una artícula de divulgación se puede pasar hasta 6 meses la rapidez con la que se fabrica una mentira en vida a través de esta mensajería instantánea puede ser de escasos minutos y llegar a miles de usuarios casi con la velocidad de la luz aquí podemos observar una imagen de la realidad de algo que año con año se actualiza con los avances tecnológicos en cara de publicar artículos opiniones columnas fotografías infografías atractivas para todo público la unidad responsable trabaja con los textos de investigación los editan de tal forma que sean entendibles para un público no especializado esto tarda aproximadamente casi como 4 meses antes de ser publicadas mientras que una nota falsa en internet tarda minutos y segundos en ser viralizada la siguiente aquí voy a leer un poquito las diapositivas porque vienen unos datos tras la emergencia sanitaria del virus COVID-19 y el aislamiento forzado ha generado un impacto evidente en la sociedad afectando el comportamiento de consumo representando una amenaza global para muchos y para otras oportunidades un ejemplo está como las plataformas de streaming y aquí cito la pandemia aceleró el uso de la plataforma ya que venían presentándose índices altos de consumo en el sector de entretenimiento pero se impulsó un aumento vertiginoso en el uso de plataformas con su principal medio de entretenimiento audiovisual y posiblemente en la época de pospandemia esta tendencia seguirá manteniéndose hemos dejado ahorita por ejemplo las plataformas de streaming como Netflix o Claro Video no sé qué otro tipo de plataformas utilizan en este momento para entretenerse y creo que hemos dejado un poco la televisión y en las televisiones también existen programas de divulgación científica como Factor Ciencia TVNAM y en Tabasco está Genios TV y creo que poco a poco menos personas estamos comenzando a ver la televisión la siguiente la emergencia sanitaria de igual manera provocó un incremento increíble de usuarios en línea el porcentaje más alto del crecimiento digital mexicano lo tiene el uso de redes sociales con un aumento de 2.4% representa casi 11 millones nuevos usuarios en redes sociales esto confirma el digital global y we are social kids esto se le verá a las fake news noticias falsas más grandes de todos los tiempos pudimos observar noticias como puras milagrosas contra el coronavirus el consumo de dióxido de cloro ayuda a prevenir el COVID se están robando el líquido de las rodillas de los pacientes en los hospitales para tener el 5G este fenómeno es muy importante ya que nosotros lo vemos a veces como burla como risa pero hay personas en otros lugares o en otros estados que ellos se lo toman muy en serio este tipo de noticias y las creen y lo ponen en pie entonces creo que ponemos en vida a muchas ponemos el riesgo debido a muchas personas y en consecuencia a este tipo de temas que surgieron debido a la pandemia los divulgadores científicos se emigraron temporalmente a plataformas como YouTube Twitter Instagram Facebook y ahora TikTok y ahora TikTok la siguiente se hicieron entrevistas a personas especializadas en divulgación científica y en el proceso de investigación también se revisaron documentos en donde los lectores no entendían o no tenían el interés de buscar los temas ya que eran muy especializados el llegar de manera emergente sin tener un problema en contingencia ha causado problemas de articulación científica así como Carlos Darwin menciona en su estudio de selección natural el que no se adapta se extingue es difícil adaptarnos a cambios tan rápidos y frecuentes que el internet trae consigo aquí cito al editor de la revista We're Up Ben Hamster que dice los cambios que predijimos para dentro de 10 años han ocurrido en 6 semanas definido mejor como el tremendo impulso que se ha recibido a la cuarta revolución industrial por la pandemia este experto en ciberseguridad es de Estados Unidos y si ellos estaban muy impactados por todo lo que esto ha cambiado y ha generado la pandemia en las redes sociales imagínense cómo está en México cómo evolucionamos tan rápidamente hace un momento estaba escuchando la diapositiva de una maestra que se me olvidó el nombre y ella menciona también que en su artículo les ha costado mucho utilizar este tipo de plataformas para los alumnos creo que es otro ejemplo muy claro para este tipo de eventos que sucedió con la pandemia y el consumo de comportamiento ha cambiado se ha vuelto veloz el divulgador tiene que saber integrar estas nuevas estrategias para no ser ignorado lo siguiente bueno los nuevos hábitos de consumo de comunicación viendo todo el análisis que se hizo viendo las redes sociales y los productos de comunicación que están lanzando en otros países y en otros estados y cito a Sánchez Romero que dice debes crear una personalidad pública donde expongas un lado humano para que los internautas crean contigo una conexión significante así como la divulgación científica llegará a su propia comunidad mejor dicho esto aquí le puse que se debe lograr una conexión instantánea como un social media lo llama un match un match es crear como un enlace directo con tu público en la actualidad para crear conexiones necesitamos caras no documentos el divulgador científico ha pasado a convertirse en una marca personal y de esta manera captar la atención del público aquí cito otra vez a Sánchez Romero la generación millennial tienen hábitos y formas de consumo de informaciones diferentes a lograr generaciones pasadas y este es el reto del divulgador lograr una conexión trascendente con estas nuevas actuales generaciones siguiente como conclusión las redes sociales y las redes sociales son las nuevas tecnologías y medios convergentes son las herramientas y los nuevos espacios de los divulgadores en el siglo XXI las nuevas generaciones tienen hábitos y formas de consumo de informaciones diferentes a las generaciones pasadas las cuales nos vimos obligados a adaptarnos a debido a la pandemia y creo que este es el reto de la divulgación lograr una conexión hacer clic con las personas y convertirse en alguien para ellos el divulgador debe convertirse como en un amigo a través de los medios digitales recordemos que actualmente las personas presentan prestan más atención a las marcas y así y así aumentará la opción monitoremos los seguidores en la cultura científica se deben crear otra conclusión que saqué es que se deben crear materias o centros que capaciten a comunicólogos ya que la mayoría nos capacitan me incluyo yo en una forma periodística o de entretenimiento creo que debemos de tener la capacidad de comunicar ciencias exactas no solo sociales para que en un futuro podamos formarnos como divulgadores científicos no sé si puedan regresarme así aquí podemos observar a tres divulgadores científicos virtuales por ejemplo creo que este es un claro ejemplo de la primera es que no alcanzo a estar muy chiquito a María por ejemplo podemos observar que ella es una maestra investigadora de la si no me equivoco creo que es de la UNAM y ella empezó a subir videos en TikTok y comenzó a viralizar si podemos observar que tiene más de 4 millones de vistas en tan solo un video aquí podemos tener a otro joven que igual se puso en TikTok a divulgar la ciencia y si se dan cuenta a ellos todos muestran las caras como mencioné en su momento se convirtió como en una marca personal y en el otro podemos ver como una página que se llama geólogos y que ellos igual editan videos que graban de todo sus investigaciones que hacen y así es como la manera en la que informan y si se dan cuenta pues todos estos han subido seguidores ninguno tiene menos de mil vistas todos van de un millón para arriba de mi parte esto sería todo y gracias por su atención muchas gracias por su participación continuamos con nuestra siguiente ponencia la cual se titula estrategia de enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia por COVID-19 la simulación clínica desde la virtualidad presenta Carla de Socorro Celorio Méndez Sandy Paola Trinidad Palma y Sandy Yedit Delgado León Buenas tardes maestra creo que no es la presentación si me apoyan por favor con las diapositivas mientras hacemos el cambio quisiera hacer una pequeña introducción y por qué la importancia de que nosotros estemos hablando de la simulación clínica y cómo nos readaptamos con todo el hecho de lo que sucedió tras la vivencia reciente de la pandemia sabemos que las instituciones de educación superior y otros organismos han trabajado en la definición del perfil de las competencias del médico nosotros somos profesores orgullosamente de divisiones que tienen licenciaturas de salud como es la DAX y la división multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y bueno la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina que es la FEN entre otros organismos han trabajado de la mano con instituciones sociosanitarias y asistenciales tanto en nuestro estado como en todas las entidades federativas y creo que todas estamos muy comprometidas en adquirir nosotros como profesores las destrezas y las habilidades para poder transmitir también a nuestros estudiantes estos conocimientos y bueno a fin de que podamos nosotros estimular la solidaridad entre generaciones propiciando ambientes adecuados para que la enseñanza de la medicina de primer nivel o de primer contacto siga manteniendo esa parte de que sea sensible de mantener la dignidad de nuestros pacientes y que por supuesto favorezca de manera general lo que es la atención no solamente del individuo sino también la integración de la familia y por supuesto haciendo una evaluación de lo que es la sociedad efectivamente el tema es estrategia de enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19 si me regalan la siguiente diapositiva maestra muchas gracias y bueno comentarles que este trabajo va a permitirles a ustedes conocer un poquito de lo que nosotros hicimos en la división de salud sabemos que nuestros estudiantes de las áreas de la salud en su plan de estudios llega un momento en el cual ellos tienen que acceder a centros de salud hospitales para llevar ciertas materias prácticas desafortunadamente con la situación de la pandemia estos campos clínicos limitaron el acceso de nuestros estudiantes por lo tanto tuvimos que buscar otros métodos para que los chicos pudieran poner en práctica lo que estábamos viendo en teoría y que no quedaran totalmente aislados en sus casas y haciendo únicamente revisiones teóricas que eso ya era parte de su formación inicial entonces bueno la estrategia implementada fue en la asignatura de propedéutica médica nos centramos en realizar prácticas en grupos de alumnos que normalmente pueden ser muy amplios es decir en tiempos de no pandemia y que ahorita por cuestiones de esta urgencia sanitaria tuvimos que limitar pero no solamente limitamos grupos sino que también llegó el momento en que nos vimos imposibilitados para ir grupos pequeños al laboratorio entonces nos replanteamos y bueno cómo podemos seguir trabajando con ellos y pues bueno tratamos de reproducir lo que era la simulación clínica pero ya desde un escenario virtual esto apoya muchísimo en la formación de los estudiantes porque utilizamos modelos anatómicos específicos para el área la región o el sistema que se pretende evaluar tenemos maniquís que simulan a un paciente y en otros escenarios un poco más reales podemos utilizar a monitores es decir personas que simulan todo un caso clínico ¿no? la que sigue por favor bueno los simuladores para la educación médica como mencionaba vienen en diferentes presentaciones y bueno esto nos ayuda a desarrollar habilidades específicas las actividades formativas que utiliza la simulación clínica pueden implantarse de manera transversal es decir podemos aplicarlas en un estudiante que está iniciando su formación en ciencias de la salud y la podemos llegar a replicar nuevamente o retomar las prácticas pero desde un enfoque más integrador y bueno esto es sobre todo para estudiantes que van en semestres más avanzados esto es importante señalarlo porque muchos tenemos la idea de que la simulación clínica es para aquellos estudiantes que ya tienen cierto nivel de formación sin embargo la experiencia y nuestro mismo plan de estudio nos marca que no que puede ser en cualquier momento y que incluso esta experiencia puede ser repetitiva en el alumno generando mayor nivel de conocimiento la que sigue por favor que quiere decir que cada que un estudiante replica estas habilidades o estas prácticas que nosotros hacemos desde nuestro laboratorio va perfeccionando esta técnica ahora ¿qué fue lo que sucedió con la pandemia? pues ya sabemos que generó cambios y disrupciones en ambos sectores de la actividad humana pero el sector educativo pudiera decirse que fue uno de los más afectados debido a la imposición administrativa del cierre total de nuestros centros educativos esto hizo que inmediatamente nosotros retomáramos el modelo en el que íbamos a trabajar y nos vamos hasta un escenario digamos virtual pero ¿qué sucedía con esto que era totalmente vivencial y que era totalmente práctico para el alumno? ¿cómo lo podíamos replicar desde pues desde un Microsoft Team? bueno aplicamos varios elementos ayer que escuchaba yo lo del aula invertida decía bueno eso también nosotros lo estamos haciendo que justamente era proporcionarle un manual al estudiante para que revisara la información hacíamos reproducción de videos previos a nuestra clase virtual y es decir el alumno de alguna manera iba reforzando la parte teórica que iba a poner en práctica obviamente desde sus casas pues los alumnos no tenían acceso a estos maniquís ni a estos pacientes simulados sin embargo se les planteó la opción de que pudieran tomar a un familiar para replicar el caso clínico y que ellos pudieran poner en práctica pues toda la la dinámica que marca lo que es la simulación clínica la que sigue maestra por favor entonces la simulación clínica desde el escenario virtual permitió que los estudiantes ingresaran a nuestro laboratorio de simulación clínica lo hicimos por medio de la plataforma Microsoft Teams aquí lo que hacía el profesor era de que preparaba el escenario es decir el paciente el material abría cámara en las fotografías que ustedes están viendo en pantalla ya la iluminación se ve muy bajita pero era una práctica por ejemplo de fondo de ojo entonces yo les mostré el material les explicaba cuáles eran las partes y así mismo lo reproducía en el maniquí ellos desde sus casas si se dan cuenta muchos tienen sus cámaras abiertas ya tenían igual a su monitor o a su paciente simulado y ellos replicaban todo lo que yo estaba haciendo desde el laboratorio si bien este no sería como que el escenario más idóneo para lo que es la simulación clínica sirvió como un mecanismo resiliente para poder soportar lo que en ese momento la pandemia no nos estaba permitiendo la siguiente maestra y bueno que aparte en que nos ayuda a estos escenarios virtuales y el hecho de poderlos aplicar también desde la parte de la simulación yo creo que fortaleció muchísimo lo que era el intercambio de ideas el análisis de los temas casos clínicos y por supuesto lo que eran los espacios de discusión y la toma de decisiones muchas veces los estudiantes cuando estamos en el área de simulación o estamos en la propia aula de clase y hacemos ciertas interrogantes creo que dependiendo la habilidad que el profesor ponga en práctica puede que o puede que sí exista como que una barrera o el temor de poder equivocarse entonces el hacerlo desde un escenario virtual de cierta manera hizo que nos brindáramos esa barrera y generó un espacio todavía de mayor confianza en los estudiantes permitiendo que ellos fueran un poco más participativos la que sigue maestra por favor y bueno orgullosamente en la división de ciencias de la salud se logró llevar la simulación clínica hasta este escenario era algo que nunca habíamos puesto en práctica pero sin embargo de acuerdo a las experiencias de nuestros estudiantes consideramos que sí fue algo bastante gratificante el ejercicio yo lo hice propiamente en la asignatura de propedéutica médica sin embargo después de que se empiezan a hacer estos ejercicios otros profesores de otras asignaturas clínicas empiezan a implementar la misma actividad y bueno esto permitió que los estudiantes practicaran discutieran temáticas en torno a un abordaje clínico cosa que no podían hacer en ese momento porque la pandemia nos regresó a nuestras casas y ya no permitió que ellos accedieran hospitales centros de salud o unidades médicas y bueno favoreció lo que era la integración de los diagnósticos y posibles tratamientos incluso hasta la propuesta de un pronóstico futuro los estudiantes aquí sin importar el lugar de origen sabiendo que tenemos estudiantes de otros estados otros municipios y las facilidades que de momento pudieran tener para el acercamiento a la universidad desde sus casas lograron ingresar y vivir esta experiencia de la simulación recordemos que la simulación clínica bajo ninguna circunstancia sustituye al paciente de manera real pero si permite que se genere un ambiente parecido a lo real posible y esto hace que nuestros estudiantes se preparen de una manera más integral y sin miedo a lo que se van a enfrentar de manera futura la siguiente maestra muchas gracias y bueno cuáles son nuestros compromisos debemos de seguir asegurando la calidad de la enseñanza de la medicina mediante la recreación de escenarios que los acerquen a la realidad en un ambiente clínico y seguro si muy bien la misma pandemia nos mostró que no siempre lo vamos a hacer de una manera presencial tomar estas estrategias de las tecnologías de información para poder recrear esos escenarios independientemente de que se utilicen otras herramientas que también apoyen a los chicos como manuales videos y espacios de reflexión y bueno otro compromiso importante es seguir formando recursos humanos en salud con competencias médicas y a su vez quirúrgicas a través del uso de la tecnología como lo hacemos actualmente en nuestro laboratorio y llevar nuestros laboratorios también a un espacio virtual permitiendo que todos nuestros estudiantes de alguna manera se sigan integrando en esta formación práctico clínico en un entorno seguro cuando por alguna situación se vuelva a suscitar alguna emergencia como lo que vimos ahorita con la actual pandemia la siguiente maestra y bueno yo creo que con esto cierro las prácticas cotidianas en las comunidades educativas de las universidades son un reflejo de los saberes y de las voluntades de sus integrantes tomando en cuenta que aquí participamos estudiantes profesores y personal administrativo y bueno se requiere profesionales de la educación que sean capaces de invertir efectivamente la atención de las necesidades psicosociales de quienes han elegido la educación como un proyecto de vida aún en tiempos de resiliencia y bueno debemos seguir impulsando espacios herramientas y técnicas como resultado que contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes y por supuesto de nuestros futuros egresados la siguiente maestra por favor y bueno estas son algunas de las bibliografías más actuales tomando en cuenta la cuestión de la pandemia entre otras más que se aplicaron a nuestro resumen muchísimas gracias si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta a través del chat también puedo apoyar gracias muchas gracias por su aportación continuamos con nuestra siguiente ponencia la cual está titulada como las bitácoras virtuales como herramientas en el fomento del hábito de la lectura en estudiantes de inglés presenta Isabel Estefany Llamas Rubner Rubén Zapata Díaz y Martín René Jiménez Romero adelante buenas tardes buenas tardes bueno la la propuesta de la que voy a hablar se titula las bitó las bitácoras virtuales como una herramienta en el fomento al hábito de la lectura en estudiantes de inglés particularmente primero bueno empecemos a mencionar los algunos de los beneficios que nos da la lectura si pudieran poner la siguiente gracias bueno primero estimula las capacidades cognitivas el aprendizaje de la lectura se inicia o comienza aproximadamente a los 6 años a los 6 años de edad cuando ya el niño puede expresar ideas completas de manera verbal el aprendizaje de la lectura implica entonces a diferencia del lenguaje hablado implica una instrucción formal constante implica también que el niño ya haya desarrollado cierta capacidad lingüística para esto bueno involucra procesos cognitivos básicos como son los fonológicos la memoria visoespaciales los fonológicos bueno tienen que ver con el reconocimiento de los morfemas de los de los de las palabras y de los y la asociación también con los sonidos que exista ya ese reconocimiento la memoria por supuesto que es la parte que se encarga de registrar esa información y de retenerla y continuar este reforzar el el aprendizaje la información que se ha aprendido mejora también la la reserva cognitiva y esta bueno es la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos de ciertas neuropatologías especialmente como la demencia y el alzheimer también activa bueno como se mencionó la memoria a largo plazo y a corto plazo la lectura implica desde la memoria que es instantánea que dura menos de un segundo la la memoria inmediata que dura de segundos a minutos la memoria mediana que puede durar horas días y la de la memoria a largo plazo que nos ayuda a retener esa información por meses por años y como su nombre lo dice a largo plazo esos son algunos beneficios ahora la siguiente diapositiva por favor aterrizado al aprendizaje del inglés chomsky ya nos hablaba de las competencias lingüísticas en desde 1965 no es y tiene que ver con la expresión oral la comprensión existe esta relación entre estos dos procesos entonces en inglés y como también en español u otro cualquier idioma entendemos que los estudiantes que más leen o que tienen un hábito de la lectura se refleja cuando escriben cuando redactan tienen el vocabulario tienen ciertas frases que pues ya ya están hechas este utilizan sinónimos antónimos utilizan una variedad de de lenguaje no de de léxico se relaciona entonces el hábito de la lectura también con la calidad de la redacción además expande el vocabulario y los conocimientos enriquece la cultura en inglés generalmente ponemos lecturas pasajes artículos acerca de aspectos culturales como las ciudades principales las costumbres las ropas regionales la comida típica que que como se comporta la gente en diferentes contextos en otros países en el nuestro entonces todo esto este es un bagaje de conocimiento que bueno fortalece no no es la cultura del lector además de que estimula la imaginación y el desarrollo intelectual la imaginación bueno este al leer un libro una historia empezamos a imaginar no el el contexto los personajes incluso estimula las emociones los sentidos y el desarrollo intelectual bueno a veces utilizamos las lecturas para para generar cierta discusión y que también el aprendiente exprese su opinión y pueda sustentar de alguna manera lo que piensa mejora las habilidades expresivas como lo habíamos mencionado este se relaciona el hábito de la lectura con la calidad de la redacción en la redacción bueno podemos ver que tiene buena ortografía que utiliza una variedad de vocabulario y diferentes estructuras gramaticales la siguiente por favor ahora este en en inglés en el idioma inglés la lectura se puede utilizar para un propósito específico no puede ser de que utilicemos una lectura para para enseñar una estructura gramatical específica o para enseñar cierto vocabulario relacionado con los alimentos o con el cuerpo humano o con las compras o con lo que se necesita en el hogar etcétera también puede enfocarse a necesidades de estudiantes que estudian áreas específicas como la medicina la biología la economía ámbitos diversos se puede enfocar y entonces tiene que ver ya con el quehacer del estudiante con el con lo que está estudiando en su carrera o a lo mejor algunos son de preparatoria que tenga que ver con sus intereses la lectura también puede servir como un punto de partida para una discusión análisis y de alguna manera pues desarrollar también el pensamiento crítico yo pienso así y si tú piensas así bueno vamos a compartir nuestras opiniones se fomenta también el respeto hacia la diferencia de ideas puede aportar el léxico también para generar una conversación en donde bueno practiquen ellos los estudiantes utilicen el vocabulario aprendido que se practicó que se vio la lectura nos da ese material para que ellos puedan reutilizarlo y expresarlo con sus propias palabras la lectura también puede utilizarse a veces para mejorar específicamente la pronunciación y la fluidez al hablar el idioma aquí ya no es tanto de trabajar con la comprensión de las ideas sino simplemente de alguna manera ver la pronunciación de las palabras y tratar de mejorar la lectura hablada que no haga tanta pausa que respete las comas que respete los puntos y de alguna manera que suene natural también al hablar o al leer en voz alta entonces hay un sin thing estoy mencionando algunos propósitos específicos en los que nos sirven las lecturas que utilizamos la siguiente por favor entonces hablamos de bitácoras virtuales una bitácora puede ser como un blog en este blog podemos utilizar diferentes herramientas tecnológicas como el padlet hacer un tipo de foro de discusión pueden haber cuises pueden haber videos relacionados con los temas que vemos o con las lecturas que se proporcionan podemos poner también una serie de vínculos a otras páginas o a otras plataformas donde ellos pueden encontrar lecturas diversas y pueden escoger de acuerdo a sus intereses también existe la página de tech talk el sitio es fabuloso porque tiene una infinidad de temas de pláticas y conferencias que a la vez en la misma página donde está la plática en la parte de abajo se encuentra toda la transcripción entonces podemos aquí combinar a veces no entendemos lo que dice bueno nos vamos a la lectura nos sirve para diferentes propósitos no nada más la lectura sino la asociación con los fonemas la siguiente por favor entonces las bitácoras virtuales están diseñadas específicamente para un grupo se diseñan donde solamente el grupo de un nivel se pueda participar pueda expresarse tienen la confianza de que solamente son ellos y el maestro tienen claro de que de que pueden que esto sirve para aprender el idioma ¿no? y se crea también una 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 actividades y están motivados para participar la siguiente por favor entonces este cómo impactan al estudiante los estudiantes demuestran después de haber trabajado con estas bitácoras virtuales un mejor manejo de las estructuras gramaticales un incremento de su vocabulario mejor manejo mejor manejo de temas diversos se muestran con mayor seguridad al expresar su opinión tienen mayor interacción también con sus compañeros en el idioma inglés por supuesto y se fomenta también la práctica de valores como el respeto y la tolerancia a la opinión de los demás la siguiente entonces bueno el objetivo del trabajo es esta propuesta de que se utilicen las bitácoras virtuales para el fomento del hábito de la lectura para mejor para mejorar el aprendizaje del idioma inglés la siguiente por favor creo que bueno aquí terminamos y bueno aquí unos unas frases no este bien padres que tienen que ver con el hábito de la lectura y como impactan nos impactan a nosotros como personas y en el niño y en el en el adulto es todo gracias muchas gracias por su participación ya para concluir vamos con nuestra última ponencia que se titula formación docente y psicopedagógica valorando las diferencias sus autores son ángela rosa cátedra furnit y andrea susana lerwit torrillo no sé no sé si se encuentran ok vamos a nuestro último punto del día de nuestro programa vamos a pasar a preguntas y respuestas si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario referente a las ponencias que se han presentado hoy es el momento alguna pregunta o comentario ok bueno vamos les pido por favor si pueden encender sus cámaras para hacer una captura de pantalla ok muchas gracias doctor nolasco vamos a esperar a ver si alguien más se nos une muy bien si no vamos a hacer la toma me permite un momentito voy a hacer la captura perfecto listo bueno agradecerles a cada uno de ustedes sus aportaciones con sus ponencias unos tópicos muy interesantes la verdad muchas felicidades a cada uno de ustedes y muchas gracias por participar en nuestro congreso tengan excelente tarde saludos buenas tardes buenas tardes gracias hasta luego gracias